Las polémicas palabras del virtual El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Respecto a los tratados de libre comercio Durante la campaña electoral Parecen no generar mayor preocupación Por lo menos por ahora El ministro de Economía, Alfredo Torne Señaló que debemos ver la forma de aprovechar las oportunidades Yo personalmente pienso que las cosas van a ir bien Hemos tenido todo tipo de presidentes en Estados Unidos En la historia americana Y pienso que aquí estamos Y la idea es cómo sacamos lo mejor de estas oportunidades En varias ocasiones el electo mandatario norteamericano Cuestionó por ejemplo el tratado transpacífico Y sus supuestos inconvenientes en la economía de los Estados Unidos Al respecto Torne afirmó que no podemos aventurarnos A decir que el país del norte observará el acuerdo Asimismo indicó que el Perú deberá reorientar Sus productos hacia países del Asia Como la China Creo que nosotros estamos comprometidos con el TPP Ojalá sea una realidad Pero si no Ustedes van a ver la próxima semana Todos los miembros del TPP van a estar por acá Con los cuales tenemos una gran relación Y yo pienso que el área del Pacífico Va a ser una gran fuente de crecimiento para nosotros El presidente de la Confía, Martín Pérez Dijo que con la elección de Trump Los mercados estuvieron nerviosos El oro subió y la bolsa cayó unos puntos Sin embargo, agrega que todo se irá regularizando Yo me imagino que mucho de lo que ha dicho El presidente electo Trump Como parte de su campaña Era eso, parte de su campaña Y que el proceso político en Estados Unidos continúa Es una democracia muy potente Y esperemos que los impactos No sean tan intensos Pero eso estuvo que no deberíamos estar preocupados Por un presunto riesgo por el TLC Ya que según anota Los Estados Unidos también se han beneficiado Con el acuerdo en los últimos años Siendo honestos El Perú se ha beneficiado del tratado En general de los tratados Pero también los Estados Unidos Se han beneficiado con los tratados de libre comercio Es decir, si vemos la balanza económica La balanza comercial No podemos dejar de reconocer Que los Estados Unidos también se benefician El presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala Informó que el presidente Kuczynski Firmó una carta de felicitación al electo mandatario Estimó que la apertura del mercado peruano continuará Nosotros tenemos una economía fuerte Y estoy seguro que nuestra economía Que tiene un proceso de apertura Y conexión con el resto del mundo Va a continuar en esa línea Finalmente, la presidenta del Congreso Luz Salgado Deseó lo mejor a Trump Ya que esta parte de la región Es susceptible ante los problemas Que enfrenta Norteamérica Y desearles lo mejor Porque es una de las principales economías del mundo Y sabemos que allí Donde ellos les puede dar un pequeño estornudo A nosotros nos va a dar una bronquitis Son el tiempo de ir así Las palabras, advertencias y decisiones del magnate Realmente constituirán en el corto plazo Una real amenaza para la economía de nuestro país Jorge Bayón Artaza, Canal N